Fue una convocatoria que hicieron la semana pasada la gente de la Subsecretaría de Educación hacia la Facultad de Ciencias Humanas, tuvimos una reunión con la decana y sí, se concretó con dos días de trabajo, dos jornadas, la jornada de ayer y la de hoy y sí, se trabajó muy bien, fue muy rico, enriquecedor para nosotros en primera instancia y seguramente para las personas que han participado. ¿Y cuáles son algunos de los conceptos generales que se trabajaron? En realidad, la demanda que hace la Subsecretaría tenía que ver con esto, con poder iniciar el año repensando, revisando algunas de las acciones que se hacen en los jardines, maternales, vecinales y bueno, tiene que, en general lo que nosotros venimos a compartir ahora con Marcela tiene que ver con pensar al niño pequeño en desarrollo, ¿sí? Desde las áreas de formación que ambas tenemos. Educación inclusiva, Marcela, es un poco más en los primeros años de vida y en la educación temprana, pero la intención es eso un poco, escuchar también lo que los integrantes del jardín necesitan, recuperar un poco esa práctica, repensarla a la luz de los conocimientos que uno ha construido a lo largo de estos años, pero sobre todo eso, pensar en el niño pequeño en desarrollo y bueno. Me parece que queda como la puerta abierta para pensar en distintas instancias, en ciclos de formación. Para nosotros como Universidad Pública es interesante que esto sea así, nos tenemos que animar a las relaciones interinstitucionales, me parece que a medida que uno ofrece la posibilidad de que los actores institucionales expliciten demandas y digan lo que necesitan, se abre un abanico, digamos, de necesidades en donde creo que la universidad puede estar como sumando a esto. Así que en general sí, entendemos que va a haber, todavía no se ha concretado eso, ni se ha hablado sobre cómo sería, pero la intención es que sí, que exista un ciclo. Y nosotros sí destacábamos esta necesidad realmente de que esto sea el puntapié inicial, el inicio de muchos encuentros, porque es de la única manera que se pueden cambiar prácticas si uno se anima a revisarlas en el tiempo también.